¿Qué papel juegan los emprendedores en este momento? Los emprendedores en este momento sois los mayores generadores de ilusión y de optimismo en la economía española, que está necesitada de ello. Desde SAGE estamos a vuestro lado, como demuestran los más de 23 millones de euros que hemos invertido en acercar las mejores herramientas de gestión a más de 30.000 empresas y emprendedores para que sean más competitivas. Quiero terminar dando un mensaje de ánimo y apoyo a los emprendedores. Luchad por cumplir vuestros sueños. SAGE estará a vuestro lado. Bueno, para que todo el mundo sitúe SAGE, muchos ya le conocen, una gran empresa. Tiene muchos productos, pero por ejemplo, se lo pongo yo en mi cosecha, lo del famoso ContaPlus, pues eso está en SAGE. Vamos a escuchar a algunos emprendedores aquí y ahora. En primer lugar, vamos a llamar a Javier Pérez Dolset, que es un empresario con amplia experiencia en el sector de las nuevas tecnologías. Es fundador, copresidente y CEO de ZED, líder mundial en servicios y contenidos para móviles e internet. Y además es cofundador de Elyon Animation Studios, que es una productora de animación. Son los creadores de la película Planet 51, que eso sí que se acuerda a todo el mundo. Piro Studios, que son desarrolladores de videojuegos y juegos para redes sociales. Y UTAD, que es un centro universitario de tecnología y arte digital. Le vamos a escuchar con enorme interés. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo alguna vez. Y realmente Javier tiene un gran mensaje. El que ahora nos trae, Javier Pérez Dolset. Javier Pérez Dolset, por favor, adelante. Bueno, buenos días. Y muchas gracias a la Comunidad de Madrid, Madrid Excelente, por invitarnos. Gracias a la Comunidad de Madrid. Y aunque mi nombre es el que aparece ahí, no hay que olvidarse que en un proyecto de esta naturaleza participa mucha gente. Muchos que no están listados ahí. Otras personas como mi hermano, por ejemplo, que tampoco con el que hemos emprendido o hemos emprendido conjuntamente todos estos proyectos. Mi padre y mucha otra gente que ha trabajado con nosotros a lo largo de todos estos años. Y esto no sé si funciona. Bueno, el primer mensaje que yo quiero transmitirle a todo el mundo y sobre todo a los jóvenes, aquellos que empiezan, es que el mundo empezó a cambiar hace mucho tiempo. Nosotros, cuando nosotros empezamos, o cuando yo terminé la universidad hace ya 21 años, 22 años, y decidimos empezar un negocio, digamos, el mundo era más pequeño. Viajar costaba mucho más, las comunicaciones eran mucho más difíciles y a lo largo de todos estos años hemos visto como eso ha ido cambiando. Yo creo que el primer mensaje muy importante que la gente tiene que asumir en los proyectos, cuando alguien empieza un proyecto nuevo, es que el mundo es global. Ya los competidores que tienes no están en el barrio de al lado, no están en la ciudad de al lado, no es gente a la que conoces directamente. Probablemente, probablemente a muchos de ellos te va a costar muchos años incluso llegar a conocerlos personalmente. Son de otras culturas, habrán otros idiomas, y eso hace que el mundo sea mucho más difícil, mucho más competitivo. Pero también tiene grandes oportunidades, porque se nos olvida muchas veces que hemos pasado de un mercado que, como España, tiene 44 o 47 millones de habitantes, según a quien le preguntes, que en teoría esos deberían ser nuestros consumidores, y hoy nos encontramos en un mundo que tiene 7.000 millones de personas. Cada una de ellas, yo puedo decir que en nuestro sector, desde luego, tiene las mismas ambiciones, casi prácticamente los mismos gustos y los mismos deseos de consumir productos de futuro y productos de tecnología. Así que, digamos, esa oportunidad de pasar de 47 a 7.000 millones de consumidores, merece la pena de largo el nivel de competencia adicional que se tiene, pero hay que afrontarlo desde ese punto de vista. Bueno, partiendo de que el mundo es global y que tienes que vender los productos en todo el mundo, y teniendo en cuenta, y yo eso lo digo por experiencia personal, que montar una compañía, empezar a vender productos, intentar salir fuera, empezar desde cero, como en nuestro caso, literalmente desde un garaje, requiere un esfuerzo enorme. Y si estás dispuesto a hacer ese esfuerzo, mejor que sea en un sector por el que tengas pasión. No vale solo que te guste, no vale solo que estés formado, o que sepas de ese sector. Te tiene que gustar de verdad, porque los sacrificios que vas a tener que hacer, el número de horas de esfuerzo, de dedicación, de disgustos que te vas a llevar, de decisiones muy duras que hay que tomar, solo lo justificas y solo lo vas a poder hacer si realmente lo que estás haciendo, y en el sector en el que estás, de verdad te produce una pasión enorme. Y en nuestro caso, fue y elegimos el mundo de la tecnología. Ni mi hermano ni yo somos tecnólogos, yo estudié empresariales, mi hermano ha estudiado Derecho, pero bueno, desde pequeños tuvimos la suerte que mi padre nos trajo a casa todos los cachivaches electrónicos que iban saliendo por el mundo, consolas, ordenadores o microordenadores y todo tipo de aparatos, y hemos vivido, vivimos entre ellos, cuando nos tocó empezar a trabajar, pues dijimos, oye, ¿por qué no dedicarnos a eso de que creemos que tiene futuro? Hoy, la tecnología, y creo que hay que ser consciente de ello, está transformando el mundo, y lo está transformando ya no solo en nuestro sector, que es pura tecnología, lo está transformando en todos los sectores. Y eso implica, o sea, que podemos ver el mundo desde dos puntos de vista, el de, bueno, hay una crisis bestial, yo, no sé, fabricaba zapatos y no voy a poder seguir compitiendo, o mirándolo desde el otro punto de vista, es, si me convierto en el líder tecnológico que es capaz de hacer los zapatos más eficientes, transportarlos más fácilmente y hacerlos, digamos, más adaptados a lo que el consumidor quiere, lo que tengo es un mercado enorme. Pero la tecnología está ahí y no vale, y ahí sí que no hay, digamos, puntos intermedios. Si no evolucionas y no utilizas la tecnología, desapareces. Si la utilizas, desde luego, nada te garantiza el futuro, pero sí vas a tener un nivel de oportunidades muy grande. Nosotros en nuestro sector, en el que, bueno, entre todas las compañías que tenemos ahora mismo, tenemos oficinas en 65 países en el mundo, una plantilla de más de mil personas en nuestra nómina y trabajando para nosotros en exclusiva, pues probablemente otras 600 o 700, el 50% de todas ellas se dedican al I más D, que obviamente, pues es un esfuerzo enorme y que, como decían algunos de los ponentes anteriores, la innovación efectivamente es el motor del desarrollo, pero la innovación llega aparejada, pues, mucho esfuerzo, muchísimos sacrificios, enfrentarse muchas veces con productos que lo mejor que puedes hacer con ellos después de, no sé, millones o decenas de millones de euros de inversiones, es tirarlos a la basura para volver a empezar. Pero también tiene el lado positivo. La invención lo que te lleva es a crear productos que son únicos, que no existen y que puedes vender en todo el mundo. Y esto, y nuestro primer caso fue ese que, veis ahí, que es un juego, cuando empezamos, empezamos a hacer juegos en el año 96, empezamos a venderlos en el año 93, empezamos a fabricarlos en España, en el año 96, y lo empezamos a hacer con la ambición de, cosa que no se había hecho nunca en España hasta entonces, que es hacer un juego en España, hecho por españoles, con tecnología española, pero con ambición de venderse en todo el mundo. Y, bueno, lo empezamos a hacer literalmente en un garaje, terminamos de hacerlo en una oficina un poco más digna, pero, bueno, distaba mucho de ser un estudio internacional. Se lanzó el 19 de junio del año 98 y se convirtió, aunque estaba previsto que vendiera en todo el mundo del entorno de 150.000 copias, con nuestro distribuidor internacional, que en aquel momento era el del Tomb Raider, se llamaba, que seguro que les suena, que se llamaba Eidos, y se convirtió en el videojuego de PC más vendido del mundo del año 98. Terminamos vendiendo más de 5 millones de copias y, obviamente, fue un éxito enorme. Además de inventar, hay que, otra, digamos, derivada de ese esfuerzo enorme en gente y en investigación, es que hay que anticiparse a las tendencias del mercado. Cuando tú empiezas a fabricar un producto como el que hablamos, como comandos o como cualquiera de las cosas que hacemos hoy, empiezas a desarrollar una tecnología que no va a llegar al mercado hasta dos o tres años después. Por lo tanto, tienes que estar previendo qué es, cómo va a ser el mundo dentro de dos años, cómo va a ser el mundo dentro de tres años, y si lo miras desde el punto de vista de compañía, probablemente lo que estás es planificando una serie de productos que te van a llevar ocho o diez años por delante. Y tienes que intentar posicionarte en un sector donde tengas ventajas competitivas, donde estés lo más solo posible, etcétera, etcétera. Y eso te lleva, que es absolutamente fundamental, a anticiparse al mercado. Esa decisión estratégica de dónde me posiciono y qué me dedico a hacer, es, desde mi punto de vista, la más importante de todas. Porque luego puedes, si tomas la decisión adecuada, luego tienes un enorme margen de maniobra para adaptarte a las tendencias, para cometer errores de gestión, para equivocarte en los productos, equivocarse en muchas cosas. Y, sin embargo, puedes mantener una posición de liderazgo, o sea, vendiendo cantidades muy importantes y manteniendo unos márgenes muy altos, en un entorno donde la competencia es escasa. Es mucho más fácil consolidarse y desarrollar una compañía en un entorno donde haya sido capaz de anticipar la tecnología, que entrar en un sector ya consolidado, donde lo que tienes es que competir de tú a tú en ofrecer un mejor producto de forma marginal y, encima, en una competencia de costos importante. En nuestro caso, fuimos probablemente, o una de las primeras compañías que apostó por el desarrollo de los productos y los servicios para móviles, y hablo del año 98, 99, y eso nos ha llevado a que hoy CET es la compañía número uno del mundo en el sector. Tenemos presencia en 65 países, como decía antes, 140 millones de clientes, que es, pues, muchos más de las que tienen muchas de las compañías, de las grandes compañías de Internet. A pesar de la crisis, seguimos creciendo a ritmos del 60 al 70%, y este año, pues, nuestra facturación está en alrededor de los mil millones de dólares. O sea, que se puede, a pesar de todos los cambios tecnológicos, a pesar de la crisis, a pesar de los problemas, se pueden desarrollar compañías si eliges muy bien el sector y las tendencias. Y cuando te enfrentas al dilema ese de la hoja en blanco, decir, bueno, ¿en qué sector me voy a posicionar? Obviamente, la primera respuesta hay que quedar es, bueno, es que voy a tener que hacer algo que no se ha hecho nunca. Voy a tener que ser pionero, y ahí el refrán ese del pionero se lleva todas las flechas, lo cual es absolutamente verdad, pero la realidad es que se puede hacer. Y después de hacer todas estas cosas, en el año 2002, decidimos, y el gran impulsor de eso fue mi hermano, más que yo, empezar una compañía nueva que se llama Illion, y que es una compañía que se dedica a hacer cine de animación y el cuyo objetivo era desarrollar con la tecnología y la gente que teníamos aquí películas de animación que fueran capaces de competir con Pixar, DreamWorks y el resto de los productores americanos. Obviamente, bueno, nuestra experiencia en el mundo del cine era cero, y hoy se lo sigue siendo, hemos aprendido algo, pero muy poco, comparativamente con, bueno, una industria que lleva 50 o 60 años, digamos, vendiendo ilusión, pero la realidad es que decidimos tirarnos a la piscina, pusimos la tecnología, nos arriesgamos, intentamos traer a todo el talento español que había por el mundo, porque, no sé si la gente lo sabe, pero una gran parte de la industria de animación de Estados Unidos está liderada por españoles que han tenido que emigrar de aquí a ir a hacer, digamos, el trabajo que les gusta allí, porque aquí no se puede hacer. Muchos de ellos vinieron aquí y nos ayudaron a hacer Planes 51, que era nuestra primera película y se ha convertido en la película española más taquillada de la historia. Se debutó en 17.000 salas en todo el mundo, cosa que no se había hecho hasta la fecha, se lanzó en 170 países y la taquilla global que hicimos está en torno de los 180 millones de dólares y el proyecto, al final, entre los productos, accesorios y toda la venta que se produce alrededor de una película, pues habrá generado del entorno de 400 o 500 millones de dólares de ventas en todo el mundo y eso se empezó haciendo en una oficina aquí en Madrid para terminar vendiéndose en todo el mundo. Por supuesto, también tenemos una oficina en Los Ángeles y muchas por todo el mundo que utilizamos dentro de la infraestructura que tenemos, pero la película y la tecnología se hizo aquí y se siguen haciendo aquí porque seguimos haciendo las películas y seguimos haciendo más. Otro punto muy importante de la innovación es la adaptación porque una vez que tú decides entrar en un sector la tecnología no se para y la tecnología va a evolucionar y cada vez lo hace más rápido. Cuando nosotros empezamos hace 20 años, que tampoco es hace tanto, pero estábamos hablando de que un ciclo tecnológico duraba cinco años. Hoy estamos hablando de plazos de dos y medio o tres y si hablamos de tecnologías de base probablemente tenemos una novedad que sea capaz de cambiar el mundo que sale cada 14 o 18 meses y eso implica que toda la gente que tú tienes dedicada a ciertas cosas, a desarrollo, a investigación, tienes que ir haciéndolas pasar de tecnología a tecnología y no los puedes dejar rezagados en ni un segundo y en estos años empezamos en la época del Spectrum cuando éramos pequeños saltamos al PC del PC a la Play aunque ahí aparece una Playstation 3 pero bueno, antes vino la 2 y antes vino la 1 de ahí a un móvil de ahí a Facebook de ahí a un smartphone de ahí a un tablet y suma y sigue. Cada una de estas revoluciones de las que estamos hablando los tablets hace dos años no existían y se van a convertir en el primer PC por llamarlo de alguna manera en ventas en el mundo los smartphones el iPhone se presentó por primera vez hace cuatro años cuatro años y pico no existía fue un cambio radical y hoy los smartphones ya suman pues el 60% de las ventas de teléfono en el mundo y no se venden más porque no se fabrican más rápido existe esa limitación física de cuántos smartphones se pueden fabricar en un año si se fabricaran más más se venderían y en cualquier caso esa evolución seguirá en los próximos años y ese es un sector en el que estamos completamente involucrados y lo que sí sabemos es que para dentro de 7-8 años habrá en el mundo nada más y nada menos cerca de 6.000 millones de smartphones y será la mayor plataforma de distribución de comunicaciones de contenidos de conocimiento que se haya conocido en la historia y como decía al principio se pueden hacer todas estas cosas pero que nadie llore o se sorprenda porque se equivoque muchas veces a nosotros nos ha ocurrido y nos ocurre todas las semanas todos los meses todos los años hay proyectos hay cosas que salen mal que tienes que tirar a la basura y la única receta para eso porque no hay mágicas es levantarse y seguir y con el con mayor espíritu que tenías antes de pegarte el tortazo y y bueno comprarse muchas tiritas puntos de sutura y y aspirina para cuando te duela pero es inevitable entonces yo creo que también en este país y uno de los ponentes lo decía antes donde el fracaso está estigmatizado yo creo que es una de las cosas que hay que cambiar filosóficamente en este país en Estados Unidos cuando nosotros y bueno no solo nosotros sino todos nuestros competidores contratan personal una de las cosas que más valoran la gente de recursos humanos y los directivos es cuáles son los aciertos pero cuáles son los fracasos en qué proyectos ha estado una persona y por qué han fallado o por qué ha fallado el proyecto o por qué ha fallado él en ese proyecto y hay veces y digo a título ya como persona pues puedes encajar dentro de una compañía o puedes no encajar y ese aprender del no encajar es tan valioso como haber acertado aquí en este país pues eso es absolutamente al revés parece que es que es un drama personal eso de equivocarse y fallar o simplemente tener que cambiar de trabajo porque no te llevas bien con tu jefe o simplemente los productos de la compañía en la que trabajas pues no te gustan o te han dejado de ilusionar yo creo que hay que hacer un cambio mental ahí muy importante y cuál es el motor de todo esto que hacemos y que creo que hay que seguir haciendo en el futuro pues en el fondo son las personas para nosotros y lo decimos lo llevamos diciendo siempre de todas esas mil y muchas personas que trabajan para nosotros en el mundo nuestros activos todos los días bajan en el ascensor se van al parking o se van al transporte público y se van a sus casas y nos tenemos que asegurar que al día siguiente vuelven y vuelven con más ganas con más formación y con más dedicación que lo hacían antes cosa que no es nada fácil pero pero no es nada fácil porque hemos creado en este lado del mundo en Europa y en España una cultura donde y a mí me sorprende muchas veces y contrasta enormemente con las corrientes y las cosas que vemos en Asia o en Latinoamérica ahora todos los días aquí llevamos 5.000 años con el ser humano desde que aprendimos a escribir intentando mejorar innovar aprender distribuir el conocimiento y hoy lo que hacemos es que mandamos a nuestros hijos al colegio los mandamos a la universidad y parece que una vez que cuando la gente sale de la universidad ya su periodo de formación ha terminado los ponemos a trabajar y 20 años después los consideramos viejos y los echamos a la calle y bueno en España pues llevamos mucho tiempo prejubilando gente por debajo de los 50 los 49 los 48 los 47 y si lo dejáramos pues seguiría bajando y yo en eso siempre utilizo o sea me parece un error absoluto creo que cuando tú contratas a alguien te tienes que asegurar que esa persona va adquiriendo conocimiento y experiencia y la combinación de los dos es lo que te da una ventaja competitiva cada vez mayor obviamente si se nos olvida la formación y la educación pues termina tienes una persona que lleva 15 años trabajando contigo en una tecnología antigua que está fuera del mercado y que obviamente no vale para nada e igual que tienes que tirar una máquina tienes que tirar a la persona y eso pues es un error enorme y yo el caso que siempre utilizo para contradecir eso es para mí la persona más creativa que hemos visto en el último siglo y que realmente ha transformado al mundo que se llama Steve Jobs se ha muerto hace poco se ha muerto desgraciadamente bastante joven con 50 y pocos años 56, 57 años y si le hubiéramos aplicado a los estándares españoles el iPad no existiría hoy y el iPhone tampoco que son todo invenciones de los últimos de los últimos años y otra tres o cuatro productos que veremos en los años que vienen y que no existirían si alguien sigue la trayectoria de Steve Jobs su capacidad creativa y las cosas que era capaz de inventar hace 20 años no son nada comparadas con las que tenía los últimos cinco años y bueno es un individuo excepcional por supuesto pero yo creo que es un ejemplo bastante claro de un cambio de filosofía que hay que hacer y que desde luego este país necesita profundamente porque como decía antes eso no está ocurriendo en otros sitios del mundo cuando nosotros tenemos oficinas en todo Asia el ansia de saber el ansia por progresar las ganas de trabajar la cantidad de esfuerzo que los ciudadanos asiáticos están dispuestos a o los jóvenes asiáticos están dispuestos a ponerle las cosas hoy en día o sea no es comparable a lo que hacemos nosotros hoy no es lo comparable a lo que se hace en España a lo que se hace en Europa y desde luego si no cambiamos esa filosofía ni saldremos de la crisis y terminaremos digamos absolutamente subordinados a sus empresas a sus conocimientos y a su tecnología y bueno esto verá en ciclos y a lo mejor dentro de 75 años pues vuelve a cambiar pero desde luego hoy filosóficamente estamos muy lejos de ahí dentro de toda esa ambición por formar a lo largo de los últimos 10 años y dentro siempre de nuestras posibilidades cuando éramos más pequeños y ahora que somos más grandes siempre hemos puesto cursos de formación hemos hecho masters con universidades hemos intentado generar cursos con el objetivo de tener más gente cualificada y tener gente que sea mucho mejor y mejor formada y tenerlas en España donde siempre hemos tenido nuestra central y la seguimos teniendo hoy en las rozas donde esperamos que podamos seguir muchos años y lo hemos hecho porque hemos encontrado una dificultad enorme por gente formada es realmente complicado encontrarla y eso nos ha llevado hoy tenemos cinco centros de desarrollo en el mundo y esos centros pues digamos cinco centros de desarrollo que planifican y hacen todos nuestros productos y sin embargo lo hicimos porque en España no empezamos a conseguir o no conseguimos la suficiente gente hubiéramos contratado cualquier número de gente que hubiéramos podido encontrar con ciertos perfiles y en un momento determinado decidimos crear una universidad especial y destinada nada más que a formar a la gente en tecnología y la razón es porque creemos firmemente que la formación es la mejor herramienta que hay para el desempleo y la mejor protección que le puedes dar a un empleado y desde luego hoy que se habla tanto de las reformas laborales y tal yo cambiaría formación por seguros de desempleo es mucho más valioso y mucho más económicamente gratificante porque conseguiremos que la gente vaya para adelante y no para atrás y esa carga de la formación yo estoy seguro que las compañías están encantadas de hacerlas porque también se beneficiarán en ellos un par de digamos principios fundamentales que seguimos y que me gustaría transmitir antes de terminar el siguiente es la fidelidad cuando tú estableces y empiezas a desarrollar ese negocio que es un sacrificio de muchos años creo que la fidelidad es importantísima y eso va unido a la formación y todo lo demás por supuesto con los tuyos con tus socios con tus empleados pero no hay que pasarse y también en Europa nos hemos pasado una cosa es proteger al que no puede o al que no necesita y otra cosa es proteger al que no quiere y hay y en las compañías en las organizaciones y en los países eso desgraciadamente nos empezamos a encontrar un montón de ellos que es oiga yo no estoy dispuesto a hacer nada y lo que quiero es que me lo den todo pues desgraciadamente el mundo no funciona así y hay miles de millones de personas que harían cualquier cosa por quitarte la oportunidad que tú tienes en tu país y eso pues es algo que hay que combatir con enorme fuerza dos puntos más el primero máxima prudencia financiera que también se nos ha olvidado en los últimos años y básicamente con una máxima muy simple pero que siempre funciona que es invierte lo que tienes no lo que quieres tener y esto es especialmente importante cuando uno empieza una startup porque tú empiezas a desarrollar una tecnología con una financiación que has conseguido y donde esa financiación lo único que quieres es que te lleve hasta la siguiente ronda de financiación porque no puedes subsistir si no bueno ese es un planteamiento que hay que desde mi punto de vista tiene que ser muchísimo más prudente tienes que conseguir la financiación suficiente para que un proyecto salga adelante y si no rebajar las expectativas pero no puedes vivir financieramente de la cuerda floja en la cuerda floja permanentemente eso es te lleva al desastre con seguridad y por último un mensaje si empiezas si empiezas un proyecto es posible darle la máxima ambición porque vamos mi conclusión es que se puede hacer desde España se puede hacer y con la gente que tenemos aquí que tiene un enorme talento y cambiando algunas cosas de nuestro sistema pero no tantas yo creo que se puede conseguir muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.